¿Cómo no voy a quererte? Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme lo sospecho Y no me equivoqué Tu forma de ser Y cómo sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote hacer Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegar La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo ¿Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos? Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Es calibre cincuenta Chiquitita Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegar La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí No hay nada más sencillo Que amarte a ti No hay nadie como tú Que me haga tan feliz Tú llegaste justo Cuando menos lo esperaba Me cambiaste todo Con tan solo una mirada Todavía no creo Que esto sea verdad Si te encontré O me encontraste Es irrelevante Amarnos para siempre Eso es lo importante No hay nadie como tú Ni en esta ni otra vida De eso estoy seguro Encontrar lo que te encuentro No estaría sencilla Eres única en el mundo Llegaste a completar Lo que me hacía falta Desde hoy soy lo que quieras Pero no te vayas Por siempre y para siempre Yo te lo prometo Que te voy a amar Eres mi razón de ser Y lo único que quiero Contigo me he ganado el cielo No hay nada más dulce Que besar tus labios Todo es más perfecto Si estás a mi lado Por eso y otras cosas Por siempre te amo No hay nadie como tú Ni en esta ni otra vida De eso estoy seguro De encontrar lo que te encuentro No estaría sencilla Eres única en el mundo Te hace a completar Lo que me hacía falta Desde hoy soy lo que quieras Pero no te vayas Por siempre y para siempre Yo te lo prometo Que te voy a amar Eres mi razón de ser Y lo único que quiero Contigo me he ganado el cielo No hay nada más dulce Que besar tus labios Todo es más perfecto Si estás a mi lado Por eso y otras cosas Por siempre te amo Pero no te van a dar ¡Cállate mi razón! ¡Se远 de la casa! ¡Gracias! Yo tengo una jaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el clave se enamora Yo tengo una jaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el clave se enamora Ay mi jaquecita, ay mi jaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sionita Y a él le va pa' todos los morrillas y vámonos a Sonora ¡Pero que nos siga! ¡Branceros Multigal! Y todos los yaquis dicen pues que te traes un mayor Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Y todos los yaquis dicen pues que te traes un mayor Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Ay mi jaquecita, ay mi jaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi jaquecita, ay mi jaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yori No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Buenas tardes Buenas tardes